Negarse a detenerse y desarmar a un policía municipal llevó a un ciudadano a ser abatido por oficiales de Apodaca. Ocurrió la madrugada del lunes en el fraccionamiento privado Catavia Residencial. Hay un hombre detenido. El hecho se presentó los primeros minutos del lunes sobre la calle Caoba, a la altura de la calle Secuoya. Supuestamente el ahora oxiso entró al sector privado en su camioneta gris. Ya era seguido por la policía tras negarse a detenerse, aparentemente por circular exceso de velocidad. Tras lograr el acceso, el hombre investigado y su hermano discuten con el oficial, a quien presuntamente golpean y desarman. En el forcejeo vecinos escuchan al menos un disparo con la misma arma larga del policía. Ante el evento de inseguridad, el mismo oficial le solicita que les entregue su arma larga, a lo que los sujetos hacen caso omiso. Incluso lo habrían amenazado de muerte, según la versión de testigos. Es cuando el uniformado disparan al menos cuatro ocasiones contra uno de los supuestos sospechosos. Al sitio llegó personal de la Cruz Roja Metropolitana, quienes llevaron al lesionado de unos 35 años y de quien no se dio a conocer la identidad a un hospital, donde minutos después se reportó su fallecimiento. En el lugar, oficiales de Apodaca lograron detener al hermano del fallecido, quien participó sometiendo al policía. Durante la mañana del mismo lunes, el alcalde de Apodaca, César Garza, confirmó el hecho vía sus redes sociales, donde agrega que el municipal involucrado y el hermano del fallecido se encuentran detenidos para su investigación. Para Posta, Raimundo Elizalde.